Hola queridos amigos de Desmarcados, hoy a las 8 y 30 de la noche estaré compartiendo la mesa con mi amigo Mauricio Esto no es tan loco, tú estás loco, tú ves fútbol hace 10 días, por favor, déjate de joder Nos vamos a ser claros pues, ¿cómo vas a decir que Costa es un extremo? Vamos a dialogar, conversar, intercambiar puntos de vista, nos esperamos, 8 y 30